¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! De un disparo fue asesinado un joven de 18 años la madrugada de hoy viernes, cuando transitaba a bordo de una bicicleta sobre una calle de la invasión Brisas de la Popa en la ciudad de Valledupar. Su cuerpo quedó tendido al lado del velocípedo que conducía. La detonación alertó a los habitantes de la comunidad que algo había sucedido. Cuando se asomaron a la calle se percataron del hecho violento. Abel de Jesús León Tarazona yacía tendido en un charco de sangre, producto del proyectil que impactó sobre su rostro y que cegó su vida de manera instantánea. El joven salió de su residencia ubicada en el barrio La Nevada a pocos metros de distancia la noche del jueves anterior. Pero horas después, cuando faltaba poco para que salieran los primeros rayos del sol, fue hallado sin vida. Algunos moradores que estaban despiertos en ese momento indicaron que lo habían visto instantes antes del ataque, hablando con un sujeto, al parecer conocido. CNC Noticias Bellupar dialogó con Amalia León, madre del fallecido, quien en medio del dolor aseguró brevemente que su hijo había salido para la tienda la noche del día anterior y no había regresado más, solo hasta las 6 de la mañana que fue enterada de la trágica noticia. Servidores de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se encargaron de la inspección técnica al cadáver y de realizar las indagaciones correspondientes mediante fuentes humanas para esclarecer los posibles móviles. León Tarazona era oriundo de Bellupar y vivía en compañía de su madre y sus hermanos. Sus exequias se realizarán el día de mañana en un cementerio de la ciudad, acompañado de sus seres queridos. ¡Gracias! ¡Gracias!